Hola, en este vídeo te voy a hablar de la historia de la tabla periódica, esta herramienta tan importante en química donde tenemos aquí distribuidos todos los elementos químicos. Nosotros sabemos que la tabla periódica actual tiene esta forma, distribuida en 18 grupos. Los grupos sabes que son las columnas, la columna 1, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, hasta el grupo 18. 18 grupos y 7 periodos. Los periodos son las filas, filas de la 1, la 2, la 3, y en esta tabla periódica los elementos están colocados según su número atómico. El número atómico del hidrógeno es 1, el número atómico del helio es 2, el del litio es 3, y así sucesivamente hasta que llegamos al último elemento que tenemos que es el que tiene el número atómico 118. Pero esto no ha sido siempre así. Te voy a explicar cómo ha evolucionado la tabla periódica a lo largo de la historia de la química para llegar a esta forma tan característica que seguro que conoces. Ahora vamos a hacer un repaso rápido de la historia de la tabla periódica. ¿Cuáles fueron los avances que permitieron llegar hasta la tabla periódica tal como la conocemos? El primer punto importante sería con la Boisier. En 1789, la Boisier determina el concepto de elemento químico y hace una primera clasificación de los elementos. Distingue metales y no metales. En una lista en la que aparecen 33 elementos, de los cuales, por cierto, 20 habían sido descubiertos por él. Fíjate la importancia de la Boisier en la química. El siguiente paso, estamos ya en 1813, es Bercelius. Bercelius hace una primera clasificación periódica en la que ve los elementos clasificados según su propiedad de la electronegatividad. Esa periodicidad se cumplía para algunos elementos, pero para los metales de transición no funcionaba. Y aportaba ya unos poquitos elementos más. Un salto importante es 1815 con Doverreiner, que establece las triadas. Encuentra que hay elementos que pueden clasificarse de tres en tres, de manera que la masa del átomo que está en el centro se puede calcular por la media de las masas de los que están en los extremos. Esto ocurre, por ejemplo, con el litio que tiene de masa atómica 7, el potasio tiene de masa atómica 39, y resulta que el que está en el medio, el sodio, tiene 23. Que si hace 7 más 39 es 46 entre 2, 23. Pues eso mismo se cumplía en todas estas triadas, en los cuales los elementos tenían, además, propiedades semejantes. La realidad es que pudo establecer hasta unas 20 triadas, pero el resto de elementos que ya se conocían no los pudo encajar aquí. Pero ya los agrupaba por unas ciertas propiedades, con esta peculiaridad que te digo, de la masa atómica del elemento del centro, que era la media. Si hacemos un paso más adelante, entramos en una clasificación ya no de tres en tres, sino de ocho en ocho. Newlands con las octavas. Esta regla de las octavas agrupaba los elementos químicos de ocho en ocho. Para este tiempo, ya aparecían en esta tabla de octavas hasta 62 elementos, en grupos de ocho, que permitía agruparlos a muchos de ellos con una cierta regularidad en sus propiedades físicas. Y se cumplía para muchos elementos. Además, lo de las octavas tenía también su cierta relación con la música, lo que le daba un encanto a esa clasificación. Pero había elementos como el aluminio y el magnesio, que no encontraban hueco en esas octavas, dado que no se cumplían sus propiedades de periodicidad con ninguna de ellas. El salto siguiente y fundamental lo damos en 1869 con Mendeleyev. Mendeleyev hace una primera tabla en la que agrupa los átomos ordenados según su masa y en zonas en las que sus propiedades son periódicas. Iban variando de una manera regular. La tabla de Mendeleyev se considera ya la precursora de la tabla actual, porque agrupa los elementos según su masa y también en zonas cercanas según sus propiedades. En ella aparecen ya 63 elementos. Y uno de los puntos muy brillantes es que en esa organización, por filas y columnas que hacía Mendeleyev, se dio cuenta que había sitios donde debía dejar huecos para elementos que aún no se habían descubierto, pero que cuando se descubriesen podía anticipar cuál iba a ser su masa y sus propiedades. Se descubrieron elementos como el escandio, el galio y el germanio que ocuparon los sitios que había predeterminado Mendeleyev y cumplían con las propiedades que Mendeleyev había podido predecir en función de esas propiedades periódicas en su ordenación de la tabla, lo que evidentemente es algo realmente muy brillante. El siguiente salto ya lo damos a 1915 con Mosley. El cambio es fundamental porque Mosley es el primero que ordena los elementos no según su masa atómica, lo que daba lugar a errores, porque hasta ese momento la masa atómica no se podía medir con mucha precisión, sino que ordena los elementos según su número atómico, como en la tabla periódica actual. Esto no podía haberse hecho antes porque el número atómico no se conoce hasta el modelo atómico de Rutherford, que es el que descubre los protones. Y el número atómico, sabes que es el número de protones que hay en el núcleo del átomo. Entonces, Mosley, el primero que ordena según número atómico, igual que la tabla actual. Y su tabla no difiere mucho de la que nosotros conocemos, que prácticamente queda fijada en 1919. En 1919 se fija aproximadamente la tabla tal como la conocemos hoy en día. Simplemente de aquí en adelante fueron añadiendose algunos elementos más que fueron descubiertos. Pero con eso queda fijada la estructura de la tabla periódica tal como la conocemos. Por último, y casi como curiosidad, decirte que hubo científicos, sobre todo a mediados del siglo XX, que, por decirlo de alguna forma, se vinieron un poco arriba e hicieron tablas periódicas muy creativas, como esta que tienes aquí, con esta forma que parece un circuito de Fórmula 1 o con espirales. Otros que hicieron tablas periódicas de una manera tridimensional o con formas más peculiares, agrupando también los elementos siempre por número atómico y también según sus propiedades. Es cierto que ninguna de ellas ha cuajado y que la forma de la tabla periódica es estable tal como la conocemos. Y terminamos con esta imagen inicial de la tabla periódica tal como la conocemos hoy, como habíamos empezado con los elementos agrupados por su número atómico con propiedades semejantes en las mismas zonas, reconociendo los niveles energéticos y la distribución electrónica en esta tabla. Tienes un vídeo, que te dejo debajo el enlace en la descripción, en el que te explico toda la información que puedes obtener de la tabla periódica. Espero que esto te haya servido y tienes muchos más vídeos de química en el canal. ¡Hasta pronto!